En nombre de Dios y con mi más profundo respeto, mi familia y yo deseamos que para cuando estés mirando este video, goces de salud y de felicidad. Espero y deseo regresar a este video años después y poder encontrar en los comentarios mensajes de paz, de amor y de unión. Quiero decirte que yo siempre he dado mi mejor esfuerzo y me he esforzado para compartir por este medio algo que te haga sentir más humano. Los tiempos venideros serán los más difíciles y cruentos de nuestra historia. Habrá momentos en los que caerás y parecerá que no hay ninguna salida. Para entonces puede ser que yo ya no esté contigo. El tiempo y el espacio me sepultarán y sólo quedarán los buenos actos que yo hice en el pasado. Sueño en un lugar en donde todos seamos amigos. Sueño en un lugar en donde no exista la guerra. Sueño en un lugar en donde exista la bondad. Sueño que mi hijo crecerá para ser una buena persona, para ser alguien libre, para ser alguien importante. Sueño que las flores volverán a crecer en las calles donde impera la violencia y que la música volverá a sonar en las casas. Que la esperanza volverá a surcar por los cielos y que tú, yo, todos volveremos a tener la inocencia que teníamos en nuestra infancia. Sueño con llegar a tu corazón y que puedas sentir lo que yo siento y que mi existencia no haya sido en vano. Nunca olvides que tú eres un milagro, eres lo más bello y hermoso sobre la tierra, lo más grande y este es tu momento. Y si algún día regresas a este punto recuerda que aquí siempre podrás encontrar a un viejo y leal amigo. Que Dios te acompañe y te bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!